Monteclara Monteclara tu Que me asingaste y te desapareciste Yo estoy alto de tu ¡Pues alto de tu toxiquería! Y estoy alto de todos los maltratos que tu me haces Y todas las galletas que tu me daba Asingar con todo y ahora Si vas a ser un padre presente Sabes la cabeza a mi y la cabeza te iban a chocar Quítate la ropa a mi Le voy a dar chaca que te chaca ¡Modo diabo! Dime Dime, dime Bájate un momentito que te voy a decir algo ¿A quién? A ti Montate ahí ¿Qué tu querías decir? Nada Me duro Que tu me querías por una vez nomás ¿Eh? Que tu me querías por una vez nomás y eso no se hace Esto lo puedes jugar con los sentimientos de las personas ¿Y quién juega con los sentimientos? ¿Qué tu jugaste con los sentimientos? ¿Qué tu estás sacando ahí? ¿Qué tu estás sacando ahí? ¿No estás amenazando? Nada No Ponte clara Ponte claro tú Que me zingaste y te desapareciste Y ahora no te digan que te diga la verdad en la cara ¿Cómo así? ¿Cómo así lo que hiciste? Me zingaste y te desapareciste No te volvía a ver más nada ¿Cómo te decían que me desapareces si yo estoy aquí? ¿Cómo te decían que me desapareces si yo estoy aquí? Te desapareciste Te desapareciste Ahora fue que viniste a desaparecer Después del cuarto Apéate, apéate Deja de mirarme así, dime ¿Y esa barriguita? ¿Estás comiendo tú bien, eh? Estoy comiendo tan... estoy comiendo tan bien que no voy a ir al cine con lo ahorita una cita ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué tiene que haber ginecólogo? ¿Y qué es eso ginecólogo? Una clínica de aborto ¿De qué? De aborto ¿Qué? 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 ¿Una clínica de qué? De aborto ¿Cómo así de aborto? De aborto ¿Aborto de qué? ¿De mierda? De... 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 la... de... la... de... Me sacan un hijo Y ya ¿Y quién te preñó a ti? Ay, no sé Uno que me dijo... Ups, me mira adentro Ups, me mira adentro y se desapareció pa' la puta Quítate los lentes No me voy a quitar tres carajos Quítate los lentes No me voy a quitar tres carajos Quítate los lentes ¿Qué? ¿Ahora? Ahí Me llamo a los ojos Dime ¿Quién te preñó a ti? Yo no estoy con más ningún hombre Fíjate No seas idiota ¿Seguro? Ajá ¡Segura! Y no tengo ningún problema en hacerle una prueba de paternidad a mi hijo ¿Y cómo tú se lo haces y tú dijiste que tú lo vas a aportar? Bueno Bueno, mira, el padre ausente El que iba a ser un padre ausente Apareció Es un buen padre El mejor padre que tú vas a tener en tu vida Tú te fuiste pa' el carajo ¿Cuándo? Tú te fuiste pa' el carajo y me dejaste, me cingaste y te fuiste pa' el carajo Porque pasaban unos cuantos inconvenientes y estabas viajando Por eso no nada más fue eso ¿Y no me podías decir? No tuviste ni la decencia de llamarme y decirme, mira, voy a hacer unas cosas Pero es que... ¿Te puedes dar una galleta? ¡No me puedes dar una galleta! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Un beso Eso no es, pero ok Sí Es tan pesado ¿Cuál es? Pero... Tú, 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 tú me quieres todavía No sé Tú ves, qué coñazo, me voy Tú me abandonás No es que no te quieras, entiendo lo que me hiciste No es que no te quieras, entiendo lo que me hiciste No es que no te quieras, entiendo lo que me hiciste ¿Y por qué no plane ahora? ¿Qué tú lo hiciste? Eh... Vete corriendo pa' que el hijo mío sea deportista Es decir Es decir Güey, tranquila Maldita tóxica ¿Tóxica? ¿Para qué me hiciste que me...? Bien mundo, estoy mundo, te vamos a hacer algo Bájate ¿Por qué? Ajá, me dejaste, te fuiste Háblame claro, si no quieres estar conmigo para hacer un padre presente y yo tengo a mi hijo ya Yo soy el mejor padre de todos los padres que son padres Yo soy hasta padrino ¿Oíste tú? Tóxica de la... Tú eres muy tóxica y tú le... Yo estoy harto de tu... ¡Tú eres harto de tu toxiquería! Y estoy harto de todos los maltratos que tú me haces Y todas las galletas que tú me dabas Y todos los celos Yo estoy harto de ti ya, tú eres muy tóxica Y yo lo que quiero es alguien que me dé amor Y me trate de... Pues está bien, déjame hijo de la gran p*** Déjame, tan bebicho Idiota Si no, si... ¿Viste que era tan fácil hablarme claro? ¿Me quieres dejar? Mira, pues lárgate, no me tienes que decirle ahí Se me presentaron un par de inconvenientes, hijo de la gran p*** Me hubieses dicho, puñeta, que me querías dejar desde un principio y yo no... Mira, cabrón Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven, ven ¿Vas a llorar? No, no, no Yo... Yo lloro Quiero jugar fútbol con el hijo mío ¿Tú me dejas? ¿Tú me dejas? Te dije, si vas a ser un padre presente Pero es ahora que yo quiero jugar fútbol con él Puedo tener mi hijo, pero yo no voy a estar sola Pero es ahora que yo quiero jugar fútbol con él Ah, sácamelo Sácamelo y juega con él con el peto No Loco No, no, es que tú sabes La cabeza a mí y la cabeza me van a chocar O sea Cuíate, cuíate la ropa hay Le voy a dar, ya cha 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 chara Ya, la dos cabezas, ahí le voy a romper Si eh, para la terren, para allá Un saco de amor, mucho amor, darte mucho amor Tú lo que... ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Tú estás bien, bebé! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú estás bien! ¡Tú me escuchas! ¡Hola! ¡Fulfavo, la balanza! ¡Ay, por favor! ¡No llores, no llores! ¡No llores, llores, llores! ¡Fue sin querer! ¡Eso es para crecer! ¡Eso es para que el hijo mío crezca más rápido! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Llévala a ella! ¡Llévala a ella! ¡Llévala a ella! ¡Llévala al hospital! ¡Volveremos! ¿Dónde, dónde, dónde tú compras los condones? En el puesto. ¿A dónde? La farmacia. En el otro lado. La farmacita. La farmacita. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a darle soco, soco y no lo quitarle a ella. ¿Pero te toman los pies o el estómago? ¿Pero tú estás comiendo coja? Porque estoy retorcida. ¿Qué está? ¿Dónde te lo da? ¿Qué usted venga ahí? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Dígame? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo lo tengo muy grande y la dejé coja. Ya. Sí. Eso no es mi incumbencia, caballero. Lo voy a estar tocando, me vas a decir dónde te duele mi corazón. Como la toqué mucho, yo soy celoso también, ¿no? ¡Cállate! ¿Qué? 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 Ay, me duele. Usted, ¿ha tenido algún sangrado? Este es un bajo agrajo. Yo te decía que te quitaras o tenis. ¿Has tenido sangrado? Me ha dolido mucho. Pero no había tenido sangrado hasta que ahora tuvo un accidente automovilístico. Tuviste un accidente Si supongo que no estuvieras cuidándote Y estuvieras de reposo Sí, pero pues Los accidentes pues no están en mí Bueno Pues entonces te voy a tener que subir El área Al segundo piso para verificarte Ella está bien Ella está bien, el sofá puede crecer Ella es dramática, es doctora No se lleve de ella Lamentablemente me voy a chequear Me gustó, no te guste Mira, rapa tu madre Compórtate, vente Te caigo para que tú no caminas Suba con calma las escaleras La crema, la crema, la crema La crema no ayuda A relajarlo Ahí, no podemos ir yendo ya Ahí sí Me quiere, doctora No es que está trabajando Ahora ahí No es que está trabajando Ya no es que está trabajando No es que está trabajando algo grande de ahora mismo no, no recuerdo porque no lo veo, no tranquilo, hacen otro eso mismo, yo se lo comete otra vez de que tu saque de aquí y te lo comete te preño otra vez tu escuchaste que voy a estar sangrando guerrero que no mancha su espada con sangre no es guerrero 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 te lo hago no te preocupes guerrero guerrero Pero ahora si nos vamos a dar el gusto tú y yo, no llores, con tu, no llores, que yo te voy a dar otro, saqueta te voy a dar, mucho, mucho, ya me quita, eso no es así, diablo mío, mi pinini, ya tú le temías el nombre, mi pinini, ahora quiero llorar más, mi pinini, me murió pinini, yo que corría a jugar en fútbol con él, y jugar en pelota, mi pinini, o sea, como cuál es el emoji que tú bajas a la cabeza, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, la maitita que para la Bugatti, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!